Una vez, contadnos, ¿cómo os han engañado para participar en este puesto? Pues con un cheque en blanco, con mucho dinero. Una casa en Malibu, la hostia, con yate y masajes todos los días en los pies. Está un poquito amargada, representa a todas las mujeres que están hartas de los vagos de sus novios. Y bueno, pues va cambiándose el proceso de cuando eres joven y tienes ideales y crees que los hombres te van a alargar la vida. Y luego se ve como eres tú, la que tienes que hacer de sus madres. Mi personaje es un guantrapas de la vida, no lo busca, solo quiere tocar con su banda, con sus colegas. Bastante baguete. Ella la quiere, la quiere mucho, solo que le hace una ferrería bastante, no vamos a adelantar, pero bueno, ella es bastante mala con él. Ella también le quiere, pero necesita que reaccione. Ya, pero así no se consiguen las cosas, ¿eh? Bueno, ¿lo consiguió o no? ¿Hay spoiler, spoiler, spoiler? No, por supuesto, hablando en serio, era así de car, cantar. Yo siempre me imaginaba, yo canto como los ángeles. Y yo siempre me había imaginado ahí como cantar en un escenario así de car, en una sala que me mola un montón. Y cantar ahí todo el público dándolo todo. Yo creo que la comedia es importante, imprescindible en todos los tiempos. Ahora sí cabe un poquito más, pero sí, es importante, tiene su parte terapéutica. Y ahora con todo el bajón, que es el día a día, y todas las noticias de mierda, pues sí, tienes un granito de arena y este por todo lo tendrá. Y cambiarán las cosas. Y las parejas. ¿Qué os parece que haya subido el IVA en el cine? Que nada, una puta mierda, literalmente. Es hundir del todo la industria, que ya estaba bastante mal. Y directamente va a acabar, bueno, este año ya hay miles y miles de personas que están sin trabajar, que están buscando otros trabajos, que tampoco hay. Pero, o sea, es un tema mucho más raro del que te podemos imaginar aún. Así que animamos a menos cubatas, más petacas y del cine español de 50. Mira, pero esa banda de capullos y capullas que están ahí, la verdad es que fatal, fatal. Lo hemos pasado muy mal, ha sido muy duro. Hemos sufrido un ruaje muy serio, como muy estricto, parecían todos alemanes, de repente. Una bozada, nos ha hecho mucha risa con toda esta banda. Sí, o sea, dentro es lo que cabe de que hay gentuza, que debería estar encerrada y la han salgado no sé por qué. Bien.